¡Vamos, vamos! ¡Eso es para la primera! ¡Está llegando para el desfile! ¡La bola pica ya de parada! ¡Viene a una! ¡Y está llegando Góriton hasta la tercera! ¡Así que el doble empujador de Melquineza! ¡Venga, vamos! ¡Seremos los muchachos de los veinticinco! ¡Aguanta es en primera! ¡Penor, en segunda y en tercera! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Fuera la croncilla de Paunasada! ¡Aguanta es inunda! ¡Guau, vas! ¡Hasta llegando para el cielo! ¡Con primer un chocolate! ¡Anda andó a una más! ¡Aguanta, ma hasta mucho! ¿No? ¿Está hungry? ¡Ya! ¡No! ¡Fue una finche! ¡Ne de campaña. Así que, gracias por el Chosura. El partido va a continuar, aparte ven en ellos, parte anda de la secta Cabel. Verac Cruz es el mafiador. Buenas noches, vamos a la primera. Lanzamos la bajita a la primera, para González. Está sacando un fly que lo busca pero el fin la tiene Marina Hernández. Y la captura para el lado número. ¡Lanza! Estábamos ahí recibiendo una llamada telefónica importante desde la ciudad de New York. Del 1 al 3, en New York. Luego el lunes, lunes 4 de julio, todo de calidad. No le importa el ser es solo fa. Está sacando para el fin. También, la bola pica, se fue a tercera, y lo esperaron. Lo esperaron ahí a Cruz, tremendo el tiro ahí de Hernández. Se saca un fly, viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás, la bola. La bola, el mafi, la dio y lo esperaron, el yoki yao. El yoki yao. Qué majeruoso del Magi, con uno aburrido y ha partido ahora cabello. Quince carreras, ocho. Cuento, 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 cuento. Osinandiza, apoyando en Cacha. Saludos para ellos, los canarias. Pisa sin asistencia para el 1 al número 3. Están en el camino, Magino, lanza. Magino 3 y 1. Se ve la calidad del torneo a ese nivel, ¿verdad, Díaz? ¿Qué? Sí, Alizón. Se no llega el torneito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Acá, aquí para allá, para lo profundo. Era muy grande. Se afuera por la calle. ¡Qué muy grande! Chateito, como dice Julio Blondi. Mira, dimensión, dimensión y estamina. Muy grande, compadre. ¡Ey, Maggi! ¡Porque creo que no eres tú solo, Maggi! ¡Ahí está el menján! ¡Qué costa! ¡Cuidado con los 95! ¡Tiene la carrera número 9! ¡Ahí en él! ¡Tejada está! ¡Activo! ¿Dónde están los familiares de los Tejada? Ahí está Castillito. El productor general dice que el Castillito ha repartido como 45 mil pesos. En el lini largo nos matan ofreciendo y ofreciendo y se quedó en la hoja. ¡Lanza! ¡Le tiro! ¡Y se dan un plan altísimo! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Tiene venido el partido de la derecha, Francis. Que se subió ahora. El Leffin. Y la espalda indiscutible. ¡Lantea por el fuerte! ¡Vez! ¡Este es el parteador 95 de Alfa Justo! ¡Lanza en cambio! ¡Va sacando para... la bola la bola la bola y la dirección dirección que hombre que batea que viejito que batea fue el partido para Morano fue el partido de la Chiaca fue el partido de la Chiaca fue el partido de la Chiaca así es venga 15 por 10 están ahí de 5 pero recuerda, mire Wilkins Rodríguez mi primera base en telar mi primera base favorita de todo nuestro bolista, Wilkins Rodríguez el mejor gerente general hasta ahora en el distrito nacional, Wilkins Rodríguez recuerda el clásico de los piñeros los días 29 y 30 de octubre los piñeros con más de medio millón de pesos en premios también Alexander, todos son parte del estado de los piñeros está sacando el hit entre primera y segunda ahí está el hit de Wilkins Rodríguez Alas Reyes se une con nosotros a Buey el 95 de Routo lanza se alcanza el primero y hasta el mismo 19 ha costado el cumpleaños feliz año no puede ser de nuevo 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 la consecuidora la la toda la 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 gente 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 bajita chicho el menor es el que está pichando hay o o la gente se arrepentad a la Se lo cuentan, llévatelo. Se lo cuentan, llévatelo. Se lo cuentan, llévatelo.